Papi Kroll, Papi Más, ¡estai de vuelta! ¡Wiii! ¡Hola gamitos! La sensación en este mismo momento es extraña, porque una vez que uno siente ese alivio por dentro tan placentero, es como que a la vez se carga y se le acumula toda la bronca que uno vino trayendo de atrás y de días atrás. Obviamente estoy aliviado y feliz, y el hecho de que me estén escuchando ahora mismo en un nuevo video, ya les hace ver que por fin recuperamos el puto canal. Algo que pensé que no iba a pasar, seamos honestos, ya tenía las esperanzas muy abajo, estaba totalmente derrotado y resignado a tener que continuar en un canal secundario, pero gente, ocurrió el milagro. A la jodida comunidad de ArtGamers nadie la puede derribar. Venga intro porque vale la pena explicar qué carajo pasó. Y nunca mejor expresado, ¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX! ¡Claro que sí! ¡Claro que vale la pena saludarlos a todos bellos argamitos! ¿Por qué? Porque hemos recuperado el canal. Muy probablemente alguno ni se haya enterado, porque tenemos esa gente esporádica que viene a ver cierto tipo de video específico, no vamos a mencionar cuál, ya todos lo conocen. Y el resto de los días que no hay video nuevo de ese tipo, hibernan, se hacen un tapón en el culo para no cagar y duermen durante meses y meses hasta que haya un nuevo video de ese tipo. ¿Qué fue lo que pasó? Nos hackearon el puto canal y empezaron a subir mucha, pero que mucha basura. Pero vamos a ir por partes. Arranquemos por el principio, porque esto fue casi un mes de tortura psicológica, traumas, llantos, caída de pelo y ganas de erradicar a la humanidad entera del planeta Tierra. Resulta que el 24 de junio, estando yo en la computadora lo más bien, empezaron a ocurrir problemitas. Es como que me saltaban ventanas emergentes del Google Chrome, automáticas, y me abría páginas random, que por lo general tenían la extensión .xyz. Luego descubriría que eso era un jodido bot. Estuve unos minutos ahí, veía que se abrían y bueno, digo, cerraba de nuevo, digo, no me interesa. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras me abría estas ventanas, yo tenía abierto el canal de YouTube, el Gmail asociado a ese canal y mi cuenta de Steam, que la abro con otro mail diferente, pero ese no estaba activado en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? Este virus, este bot automático, lo que hacía era detectaba todas las redes en las que hubiera una cuenta abierta, cuál era el usuario y la contraseña y lo podía modificar a su antojo. Ese día no me di cuenta, terminé de usar la computadora y todo. Al día siguiente, claro, como molestaba esa ventana que apareciera cada rato mientras uno hacía otras cosas, hubo que llevarla, arreglarla y sí, tenía un virus y se lo limpiaron. Perfecto, no pasó nada. Cuando la computadora volvió y se prendió de nuevo, de pronto en el celular, ustedes se acordarán, el video anterior, el último que se subió, era un estreno en el que yo estuve ahí hablando con todos y una vez que terminó me fui a andar en bici. Cuando volví, en el celular me salta la notificación de necesitas verificar tu identidad, no sé qué mierda, en la cuenta. Y yo me quedé como, ¿qué carajo pasó? En un principio pensé, digo, bueno, habrá sido Max Power que ingresó al canal y me está pidiendo una verificación para ver si somos el usuario y toda esa mierda. Pongo el mail dentro de YouTube y pongo la contraseña. ¿Qué me dice? Esta contraseña es antigua, se modificó hace 15 minutos. Yo me quedé con una cara de, what the fuck está pasando acá. Le pregunto a Max, le digo, ¿vos cambiate la contraseña? No, me dice, carita de puta sorpresa, de qué corno está sucediendo, qué mierda pasó. No lo asocié en ese momento, esa mierda de virus, no me di cuenta. Ah, esto me cambió la contraseña. A partir de ese día, estuve renegando, renegando, porque resulta que para comprobar mi identidad, no solo había cambiado la contraseña, esta especie de virus automático, sino que había cambiado el teléfono de recuperación. El mail de recuperación que había dentro de la cuenta, no lo reconocía tampoco, a pesar de que yo estaba seguro que había cambiado por otro mail nuevo. No tenía código de respaldos, porque nunca los había pedido, no tenía verificación a través de un código de autentificación, porque jamás había activado ese programa. ¿Por qué? Porque uno estaba confiado de decir, bueno, una cuenta más de mail, no pasa nada. Mientras no le de la contraseña a nadie, nunca hagas clic en un enlace extraño de un correo que te llega. Ahora, haciendo un resumen, estoy totalmente seguro de que no era una persona física como tal. Es un programa que lo hace todo automático, y bueno, si cuela, cuela y si no, no. Porque de hecho, al comprobar que Steam también tenía problemas para... Steam no me cambió la contraseña, pude ingresar. El problema eran todas mis amistades. ¿Por qué? Porque este bot automático le envió mensajes a todos, con links de descargarse regalos de no sé qué mierda. Y por suerte les pude avisar, pero me parece que uno hizo clic en uno de esos enlaces y creo que se comió un rico virus, pero pudo recuperar su cuenta. No sé cómo fue bien la cosa, pero bueno, le tuve que cambiar la contraseña a eso y a todas mis redes. El único problema era que no podía ingresar al Gmail asociado al canal. No podía ingresar al canal de YouTube. Tampoco podía ingresar a YouTube Studio para modificar el tema de los videos. No podía ingresar a Google AdSense para el tema del dinero. Y comenzó la desesperación. Empecé a escribir a YouTube por Twitter. Muchísimas gracias por no ayudarme en nada, YouTube. Gracias por ser tan inútil la parte latinoamericana. ¿Ok? Ya voy a explicar por qué. Porque luego de mandarle mensajes en Twitter, mensajes directos explicándole el problema, que me deriven a un caso desde los mails de Google que te responden, si bien es una persona física la que te responde, es tan protocolar y robótico, se ve que es la misma respuesta que le pone a todo el mundo, que no sentís que estés hablando con una persona real. Me mandaron el formulario de recuperación porque no tenía forma de ingresar, ni por teléfono, no tenía códigos de respaldo, toda esa mierda. Entonces puse todos los datos que pude sobre la cuenta, mandé el formulario, y luego se ve que ellos, porque siempre me escribían en español en los mails, derivaron a otro grupo que me dio la respuesta final y que llegó en inglés. Que decía que no me reconocían como el propietario del canal. ¿Te imaginas cómo exploté por dentro de odio, rabia y mucha frustración? Porque estaba pensando, si la propia Google no es capaz de devolverme mi mail para, por ende, recuperar el canal, nadie lo va a hacer. Ya barajé la posibilidad de pagarle a un hacker para que me recuperara el mail. Menos mal que no lo hice, menos mal que no lo hice, porque vos vas a Twitter, te fijás en esta vil calaña, prácticamente todos hablando en inglés, y te das cuenta de la estafa que es. En primer lugar, cuando yo le puse el problema a YouTube a través de Twitter, llegaron mensajes automáticos de mucha gente, pero ahí no más, nunca tuve tantos comentarios en un tweet, diciendo que ellos tuvieron el mismo problema, y tal persona les ayudó. Esto resulta que son mensajes de botas automáticos, no es una persona real la que está hablando, de hecho, si entras a esas cuentas, te fijás en las imágenes, son todas robadas de internet. Y vi ahí a algunos un par, a algunos les pregunté, porque total, pedir información es gratis, eso no te lo cobran, y después te empiezan a comentar cómo funciona. Claro, el pago es adelantado, muchos te decían así 50, 60 dólares, pero claro, muchos usuarios de Discord me advirtieron que esta gente totalmente falsa es lo que hacen, te cobran como así, un poco, y te dicen que te lo recuperan. Vos pagás, ellos dicen que empezaron, y luego dicen, ocurrió un error, hay un problema de seguridad que no me deja ingresar, que el firewall, que no sé qué mierda, necesito conseguir la licencia de un software especial que me permite acceder más profundo en la cuenta para recuperarte todo. y esto te sale otros 50, 60, 100 dólares, lo que sea, y así, y así te van sacando plata y vos como un pelotudo, si vas confiado, te terminás quedando en pelotas y ellos no te recuperan nada. ¿Por qué? Porque no son hacker en serio. No te puede, uno me mandó, decir que lo borré y al tarado ya está bloqueado, porque me empezaba a escribir indiscriminadamente y no le quise hablar más. O sea, que una persona se desespere tanto porque yo le pague, claramente hay que sospechar. Me mandó una imagen mostrándome cómo iba a hacerlo y era la típica página de internet en la que te aparecen ahí varios casilleros que uno dice mail, otro dice Facebook, otro Twitter, así, y abajo un botón en rojo que simplemente dice hack y yo me quedé como, wow, este es el programa futurista que tiene el tipo para recuperar la cuenta, es algo que encontrás en cualquier página web trucha que te invade todo de publicidad la computadora. ¿Qué carajos es esto? Cuestión, que por ese lado no iba a funcionar. Acá tengo que resaltar el grupo de argamitos, el núcleo duro de seguidores llamantes de esta bella secta que se pusieron a la par conmigo, le empezaron a escribir a YouTube también por distintos lados, le exigían que me, ya casi llegaron al límite de las amenazas, que me devolvieran el canal ayudando a escribir en los comentarios de los últimos videos a otras personas de que diciendo que el canal estaba hackeado, que no se podía ingresar, que probablemente iba a haber una cuenta secundaria y entonces tras dos semanas este bot automático empezó a actuar y en el canal empezaron a aparecer videos, ya están todos borrados por suerte, pero el típico video trucho, pero trucho y copiado de otro lado en el cual te dicen, siempre en inglés, ¿no? ¿Qué sé yo? Hack de tal juego, el modo menú, coso, no sé qué mierda, todo ahí, el video con musiquita de fondo y en la descripción del video siempre links, links donde la gente hace click y se come alto virus, obviamente, por suerte quiero creer que todos los seguidores se dieron cuenta que eso no era cierto y nadie hizo click, me sorprendió la cantidad de visitas que tenía esos videos, claro, al estar todo en inglés atrae público, que nada que ver, y como yo no podía acceder a mi canal pero en la descripción de todos los videos están los enlaces a nuestras redes, mágicamente de pronto en Discord empezó a aparecer un yankee atrás de otro que se unía, algunos al minuto se volvían a ir porque se daban cuenta que se estaban metiendo en cualquier lado, uno me mandó mensajes privados pidiendo colaboración para trabajar conmigo y yo me quedé como hijo de puta, los chantas se juntan solos, no tenés ni que hacer un esfuerzo, chaqueas los dedos y aparecen, quién iba a decir que la fuente inesperada de ayuda estaba ahí, detrás nuestro y nosotros sin darnos cuenta qué pasaba, resulta que desde el primer día Max Power sabía del problema del hackeo, él está tan ocupado no con uno sino con dos trabajos pero al menos hace plata con eso y me dijo que cuando tuviera oportunidad se iba a contactar con Google pero totalmente en inglés es como tratar de ir a la fuente más pura, él mandó también el mail, le tardaron en responder, no le hacían mucho caso, le mandaron el mismo formulario que a mí para poner toda la información que pudiese, yo le dije aprovecha porque mira en la información del canal están tus datos, está tu dirección en el tema de AdSense está tu cuenta bancaria o sea de hecho y vos mostraste la cara en el canal así que incluso podrías comprobar tu identidad con una puta foto no sé yo ya tenía un canal secundario hecho o sea mi cuenta de YouTube de toda la vida desde el 2009 la tengo tuve que cambiarle el nombre el fondo el logo para que la gente se empiece a suscribir ahí llegamos a 30 suscriptores hasta el día de hoy y empecé a resubir todos los videos del canal de nuevo claro me dejaba subir 10 videos al día no más imagínate con los más de mil que son y vamos a tardar más de 100 días en subir todo ayer mismo había publicado el primer video del canal anterior lo volvió a publicar acá a ver si estaba todo bien cómo funcionaba y anoche sábado 20 de julio día del amigo en Argentina como no podía ser de otra forma mi amigazo Max Power que es un tipo que me acabo de dar cuenta que llevo ya 15 años conociéndolo 15 años primero me mandó un mensaje diciendo me respondió alguien físico de Google una persona real y me mandó la captura del mail en donde se veía que era alguien claramente no hablando como un robot de forma protocolar sino diciéndole que estaba al tanto y verificando el problema tras toda la información que él había mandado eran las 11 de la noche Max no me envía ningún mensaje sino que me llama no es raro el hecho de que hablemos pero a esa hora digo bueno será por el día del amigo para saludarme ya nos habíamos escrito pero no habíamos hablado boca a boca las cuatro primeras palabras que me dijo me hicieron fruncir el culo de tal forma que no sé cómo no me cagué encima creo que es porque tenía el estómago vacío me dijo estoy dentro del mail mis ojos así mi cara de what the fuck y lo primero que pude atisbar a decir de forma estúpida fue ¿qué? porque te juro que no me lo creía le habían devuelto el jodido mail me llamó y ay dios que ganas de comerle el pito a Max Power y esta vez no de forma no de la forma más gay posible porque no me podría haber dado un mejor regalo bueno a él mismo también se lo dio porque ustedes pensarán aparece poco Max Power no le interesa mucho pero sí le interesa el canal le interesa compartir con la gente a pesar de que él con esto no gana dinero y en el mundo real gana más y está muy ocupado por eso no puede aparecer tanto pero sí si le importa demostró que tenía ganas de recuperarlo y lo consiguió y lo consiguió así que o sea básicamente tanto YouTube como Google Latinoamérica en general mis mensajes personales que no sirven son unos inútiles y gracias a que Max se contactó en inglés con qué sé yo será Google Estados Unidos no sé de dónde carajo terminó hablando obtuvimos el tan hermoso preciado regreso a nuestro canal esto lo estoy grabando el día siguiente domingo 21 de julio a las 9 de la mañana anoche me acosté como a las 3 de la mañana porque estuve toqueteando todo lo primero que hice fue entrar tan rápido a YouTube estudio marcar todos esos jodidos videos a tal velocidad y darle a borrar definitivamente que no se dan una idea cambié toda la seguridad toda la mierda posible y descubrí unas cositas hermosas porque obviamente de esto no se podía salir indemne no estamos muy ilesos había 3 advertencias por contenido que por suerte las advertencias no son nada grave y una infracción de derechos de autor conocido popularmente como Strike a Max Power le llegó un mail diciendo que van a revisar toda la actividad que ocurrió durante el tiempo de hackeo así que quiero creer quiero creer que ese puto hackeo metido ahí lo van a retirar porque no corresponde era de un video que no subimos tenemos las capturas con las fechas en las que no teníamos acceso al canal así que espero espero que lo retiren porque la verdad ver eso escrito en rojo ahí me asusto y por qué me quejo tanto de la forma de resolver problemas de Google porque por más empresa grande que seas no podés no tener una atención más personalizada en ningún momento hablé con una persona todo fue a través de mails protocolares robóticos y sin humanidad hagamos una comparación con por ejemplo Paypal ¿qué me pasó con Paypal? esto es una estupidez mía ¿no? semanas atrás había restablecido de fábrica el celular tenía problemas y claro esa aplicación se me borró y no tenía respaldo por ningún lado entonces una vez quería intentar ingresar a Paypal me pedí ese código no lo tenía porque el autentificador no estaba disponible y cuando le daba problemas de iniciar sesión automáticamente me salía un número de Estados Unidos para hablar y es como que de verdad no me das otro sistema de seguridad para entrar las preguntas de seguridad de los códigos algo por suerte encontré un número de Paypal Argentina ¿sí? aunque seamos honestos la mujer con la que hablé era o venezolano o colombiano en el acento no lo distingo muy bien pero se le notaba totalmente atenta me preguntó el problema se lo comenté y le dije que básicamente quería si se podía cambiar eso a otro mail o que yo creara otra cuenta para por lo menos me transfieran el dinero porque ¿cuál fue el problema? yo había creado una cuenta empresarial no una personal en Paypal como no estaba asociado a ninguna cuenta bancaria la mina me dijo que no que ese tipo de cuentas en Paypal tienen que estar asociadas a algún CBU o algo me había dicho que era muy probable que no se pudiese recuperar el dinero de esa cuenta entonces yo le dije mira toda la información privada que tiene te la puedo pasar me preguntó qué fecha de nacimiento había anotado el domicilio los datos y como coincidía todo me dijo bueno mira vamos a hacer otra cosa te tenés que crear otra cuenta que sea personal me creo la otra cuenta y me dice mira para comprobar tu identidad tenés que pasarnos fotografía del documento tuyo algún recibo alguna factura tu nombre cositas así que por suerte le pude mandar todo y finalmente me aceptaron esa nueva cuenta y me transfirieron el dinero que tenía de la otra cuenta que ya quedó totalmente borrada eliminada ustedes se preguntarán Kroll cuánto te llevó este proceso cuántos días tuviste que renegar para no perder ese dinero uno un día ni siquiera un día completo cinco horas desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde pasó todo esto no sólo hablé con una persona real sino que me solucionaron el problema al instante dando los datos privados que nadie más puede ver de la cuenta algo que Google podría haber hecho tranquilamente les podría haber mandado putos audios de voz para que vean que mi voz es la misma del canal ellos no te aceptan ninguna información delicada privada que tengas ahí ingresada pero si estoy tratando de recuperar mi jodido canal ¿por qué no me dejas darte mi información hijos de bueno Paypal es una empresa grande también ¿no? la excusa de que Google es masiva y no podrían atender personalmente a cada uno no me cuela no me cuela porque si Paypal pude hablar con esta chica adorable que no sabes cómo se lo agradecí y que liberé con ella también un poco de frustración porque le estaba diciendo con Google esto no pasa no puedo recuperar mi mail no hay forma no me hacen caso ojalá fueran más como ustedes les dije así que sí oficialmente espero que Paypal compre Google aunque lo más probable es que algún día fuese al revés quedé totalmente satisfecho con Google no y en fin que ya dentro de todo es un alivio ya estamos de vuelta los daños colaterales no fueron tan grandes habrá que no arrancar de nuevo como ya estaba resignado a hacer en el canal secundario donde ya borré todo lo que subí porque es innecesario sino que continuar con lo que veníamos haciendo y claro que esta experiencia te hace reflexionar sobre muchas cosas a veces siento que no llegamos a un nivel tan íntimos nosotros y ustedes nuestros suscriptores más que nada porque no sé me gusta proteger mi identidad no me interesa hablar de mi vida privada en redes sociales pero hay un detalle que quizás se merezcan saber conocer un poco mejor no al 100% porque desde ya de base le voy a decir que mis asuntos personales mis problemas de mi vida privada no le interesan a nadie no quiero convertir YouTube en un escenario melodramático donde uno purga todos sus problemas y el resto viene a darte una palmadita atrás no si lloro lloro cuando hago un video sobre Anohana cosas así sentimentales que bueno que los demás pueden sentirse identificados en esta parte voy a ponerme un poquito más íntimo porque creo que ustedes se lo merecen sobre todo esos argabitos que están ahí siempre fieles que no se han ido ni siquiera en estos más de tres años en los que estuvimos ausentes y ese es el kit de la cuestión sobre eso quiero hablar a principios del 2019 un día random de mi vida me levanté con unos dolores de espalda increíbles como siempre pensé que había dormido mal muy torcido abrazando algún almohad y llorando por lo solo que estoy pero no el dolor dudó todo el día al día siguiente tuve que hacerme unos estudios unas placas me salieron unos hermosos problemitas en la columna que no se sabe desde cuándo son entre otras cosas para que sepan en la adolescencia yo pegué un estirón bastante importante y con bastante importante me estoy refiriendo a que crecí 20 centímetros en 8 meses en solo 8 meses o sea al punto que si yo me sentaba y me miraba la pierna creo que lentamente veía como se iba estirando una velocidad impresionante no muy sana porque entre vitaminas mierdas que tuve que tomar los dolores de piernas que tenía increíble imagínate era levantarme de la cama y tirarme al sillón casi que tuve que aprender a caminar de nuevo ese pudo haber sido el motivo la mala postura de tantos años algún golpe que en ese momento no sentí dolor nada cuestión las vértebras de la zona lumbar unas 4 vértebras están un poquito desviadas no al punto de que parezca una serpiente no se advierte a simple vista pero era algo que provocaba dolor en la parte baja y en las cervicales en la zona de la nuca comencé a sentir una especie de puntadas como que me daban unos pinchazos esa molestia que uno siente a veces que la cabeza la puede girar solo para un lado porque para el otro estás todo duro como si tuvieras tortícolis o algo peor bueno también ahí me salieron otros problemitas las vértebras lumbares un poquito desviadas y en la zona cervical protusiones discales unos pinzamientos básicamente es que las almohadillas que hay entre las vértebras están como pellizcadas no sobresale ninguna así que no llega a ser una hernia de disco pero era molesto y doloroso así que tuve que estar con medicación unos polvitos mágicos que se mezclan con el agua para tomarlo así nomás te tiene gusto vaya aspirina C no sé por qué y ejercicios ejercicios para fortalecer los músculos de la columna y que no fuese a peor no parecía muy dramático el dolor era días random más que nada molestia cuando me venían esas puntadas que me quedaban más trabados y trataba de no moverme mucho pero bueno la vida continuaba la cosa se puso un poquito peor los días de dolor me afectaban no solo física sino psicológicamente me sentía desganado como que no quería hacer nada como que preguntándome por qué mierda me tiene que molestar tanto la espalda o sea odiando mi mala suerte básicamente encima la pandemia no ayudó para nada ¿por qué? encerrado totalmente no se podía salir a ningún lado yo no tenía ningún permiso para circular el único hospital que hay en mi ciudad se convirtió en un hermoso hospital de COVID por ende no te atendían ningún otro problema a no ser que fuese una urgencia y urgencia ellos lo tomaban como tener que estar a punto de morirte porque dolores de la espalda ¿podés caminar? sí ah bueno no es una urgencia vuélvete a tu casa no podía conseguir medicación en ningún lado no podía haber un traumatólogo un kinesiólogo nada así que estaba encerrado en mi casa quieto grabando videos por lo menos esto era el 2020 pero las ganas a veces no venían a veces sentía que grababa forzado y los días de dolor eran más que los días de alivio y como no podía hacer los ejercicios para fortalecer los músculos cuando sentía dolor porque el traumatólogo me advirtió que podía llegar a ser peor y complicarme el problema me quedaba quieto y me quedaba quieto quieto casi no me movía esos días y eran más los días de dolor que los de tranquilidad y llegó un punto encerrado en mi casa sin poder salir en los que ya me dolía pisar ya sentía puntadas cada vez que caminaba como si alguien me estuviese clavando un cuchillo detrás y yo me preguntaba ¿por qué? ¿por qué mierda si todo el mundo me dice que es un problema leve no es tan grave con medicación y cosas se soluciona no podrá ser leve el problema a nivel físico sí pero como al nivel dolor la escala varía de una persona a otra ahí yo estaba cagado porque me estaba molestando mucho incluso estando sentado sentado para intentar grabar un jodido video no podía no podía era tanto el dolor que tuve que ir a buscar en la piecita del fondo un bastón que tenía mi abuela un bastón que tenía para caminar para apoyar mi cuerpo ahí cuando pisaba con la pierna izquierda porque caminar por sí solo era muy doloroso pero muy doloroso y nadie me atendía ¿qué fue lo que pasó? eso mismo ustedes dirán Kroll pasaron tres años ya se había ido un poco el problema del COVID y toda esa mierda ¿qué pasó? el COVID se fue y con él se llevó mi ánimo mi entusiasmo mis ganas estaba totalmente desganado abatido quería seguir con el canal pero no en ese estado porque pensaba si grabo así todo va a salir mal la gente va a notar que estoy tirado en el piso no deprimido porque la depresión es una enfermedad médica crónica y no habría que estar hablando a la ligera así estoy deprimido no no pelotudo estás triste o en su defecto aburrido otros problemas de nuevo como dije de carácter mucho más privado personal y familiar se sumaron a esto entonces si vos tenés esta bola de nieve que cae y crece y crece con el paso de los meses claramente las ganas se te van por ponerte un ejemplo te dicen que tenés cáncer te tienen que operar si no te morís al día siguiente tu mascota aparece muerta en el patio de tu casa porque alguien la envenenó te enteras que le robaron a un familiar todos los ahorros de su vida o sea sumando una cosa atrás de otra a ese nivel te ofuscas y te decepcionas de toda la humanidad básicamente y para no aburrirlos y continuar con el tema y tratar de no recordar esos momentos tan mierdas que uno tuvo que pasar el resumen sería que pude empezar un nuevo tratamiento pude mejorar la forma de caminar a día de hoy ya no estoy con el bastón tengo el pie izquierdo vendado por un problema en los huesos de los dedos del pie pero que supongo que se va a solucionar estoy haciendo bien los ejercicios estoy mucho más estable a día de hoy hace ya semanas que no siento un dolor intenso como esos que llegué a sentir todos los días las 24 horas del día ahora está mucho mejor es uno de los motivos por los que pude volver porque dije el canal tiene que ser mi terapia o sea me alejé demasiado al punto de que no entraba ni siquiera en privado ni a ese canal ni a ninguna de mis redes sociales o sea totalmente aislado digo esta mierda no va a ser bien no va a servir tengo que estar de nuevo en contacto con la gente y acá llegó otra de mis sorpresas porque lo primero que hice lo primero con lo que quise sorprender a la gente fue por discord a ver si el server seguía activo quizás estaba totalmente muerto e iba a hablar yo solo cuando vi ahí el grupo de gente que seguía hablándose comunicando preguntándose cuando yo iba a volver que no se habían ido en ningún momento le juro que sentíse estrujón en el corazón y a la vez culpa por haberlos dejado tanto tiempo porque dije no pueden ser tan leales no pueden ser tan jodidamente fieles este grupo de 10 12 que para ustedes sonará poco pero creíble grupo de gente que jamás se fue que estuvo ahí que es más ese mismo día que lo vi no pude hacer nada porque entré desconectado al discord para que no me vieran y tuve que esperar o sea de la emoción tuve que esperar el día siguiente para hablar me temblaban las jodidas manos y esto no es joda al día siguiente obviamente me contacté explotó discord empecé a subir de nuevo videos a los días a youtube y todos felices de nuevo y todos contentos pero si acá hay un agradecimiento especial que tengo que darle a toda esa gente que nunca se fue y de hecho voy a mirarlo acá bien porque quiero estar seguro de no saltearme a ninguno todos estos miembros que siguen acá merecen mi atención max in the 90s si maxito el otro max que no es max power el cual había dejado a cargo del discord como líder para que lo manejara porque ustedes verán los comentarios de diciembre del 2020 donde yo avisé que iba a tomarme un tiempito ese tiempito se extendió más de lo que pensaba porque yo ya estaba sintiéndome muy mal con muchos problemas y no se lo quería decir obviamente no quería preocuparlos al pedo él sobre todo nunca se fue estuvo siempre ahí presente alejandro 34 es otro de los que siguió de forma más errática pero presente también tenemos a cristian sin h agabo otro usuario que vi que comentó mucho este tiempo lobito del miedo que fue de los más activos a día de hoy sigue siendo de los más activos ahí dentro de discord rj también hizo lo suyo comentando estando presente yojimbo nuestro querido donador que nos ha dado medio sueldo de toda su vida prácticamente jarkovsky que está un poco más alejado pero cada tanto comenta y también tuvo la misma sorpresa cuando aparecimos cero que cero es el primer usuario que se unió a discord nuestro lindo fanboy y de hecho también fue el primer usuario que se suscribió al canal de respaldo apenas lo dije o sea el tipo estuvo siempre ahí lucas rolfi me parece que también siempre estuvo natalia datatazanov si ese es su apellido real no lo sé pero nati gracias por estar siempre por no haberte ido por aguantarnos a que volviésemos y volt que es también otro usuario que lleva tiempo ya dentro del server y del canal de youtube obviamente hay más hay muchos más acá en discord que son más nuevos y otras cosas pero bueno a todos se les agradece por igual porque todos han apoyado todos han aportado un poco todos han hecho lo posible para recuperar el canal porque ellos también le han escrito a google a youtube han mandado mails se han puesto con todas las pilas y lo que demuestra que esta comunidad vale la pena realmente vale la pena y como no quiero hacerlos perder el tiempo como quiero que estemos un poco más conectados creo que también aparte de los motivos reales por los que estuve tan alejado del canal creo que se merecen saber algo más de mí un poquito una pizca para que por lo menos se hagan una idea más clara de quién es general crawl ¿no? a max power dentro de todo lo conocen un poquito mejor porque han visto su cara en algunos videos en los directos que hizo mientras yo no estaba activo con youtube y pensé quizás los argamitos quieran conocer mi rostro ¿verdad? y me dije es una posibilidad pero deberíamos ir por partes en primer lugar deberían saber más o menos quién soy yo así que por primera vez en la historia del canal me voy a presentar oficialmente como corresponde aquí quien les habla general crawl se llama gustavo tiene más de 30 años si ya he pasado mis hermosas tres décadas vive en la provincia de córdoba calculo que muchos si son argentinos lo habrán notado por el acento no muy marcado pero está ahí presente y soy estudiante de diseño de videojuegos quizás no sea mucho quizás no sea wow las revelaciones pero una pequeña pizca es algo para que digan hey crawl se llama así su voz no tiene pinta de ese nombre yo pensé que se llamaba hipólito aunque hay otra cuestión también creo que les voy a enseñar mi cara creo que se merecen verla un poco aunque sea unos segunditos aunque para eso tengo que levantarme acá de la computadora y agarrar el celular porque es el único dispositivo en mi casa que tiene una cámara creo que va a funcionar esto está grabando bien hola perfecto muy bien ah en fin vamos allá porque el video se está haciendo muy largo y aquí está crawl miralo vos mirá que adorable que es ¿soy yo? ¿por qué no confían en mí? crawl chiquito crawl con dos añitos sosteniéndose la oreja por miedo a que se le caiga mostré mi cara o no mostré mi cara gente disfruten esta caguayosidad la mejor foto que salió en mi vida después de esto todo cuesta abajo cero fotogénico no gente a ver no 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 es un troleo no es un troleo yo no les dije que iba a ser mi cara actual les dije mi cara y cumplí mi palabra eso no es mi cara esa es mi cara se lo puedo asegurar avalar y que venga un notario a sellar este video así que en la pantalla le pongo un puto sello rojo hay una sorpresa más final hay una cosita más que querías comentarles porque no hay que dejar las cosas para más adelante porque hay que aprovechar el momento porque nunca se sabe cuándo puede ocurrir que un puto hackeo de tu cuenta te deje aislado de la comunidad por tirar un ejemplo hay problemas más graves en la vida pero esto me preocupaba mucho y me generó demasiada tensión todos sabemos que gran grupo de gente acá está por un grupo específico de videos llamado Todo Malcon no hace falta que expliquen de qué va esos videos van a seguir por supuesto que van a seguir y vamos a ver con qué tanta regularidad se pueden publicar vamos a tratar de ponerle más empeño porque si yo quisiera con toda la bronca del mundo podría publicar un tipo de de este video cada dos meses si se trata de un juego grande mundo abierto como son los Assassin's Creed pero como me gusta variar y hacer otras cosas a veces lo procrastino un poco que la sorpresa gente es que todo mal con Assassin's Creed Rogue va a salir estoy en proceso de terminarlo estoy terminando de grabarlo así que lo más pronto posible lo van a tener disponible ¿por qué? porque se lo merecen porque se los quiero regalar y porque esta saga va a seguir no sé si con Assassin's Creed pero con algún otro juego seguramente de esa forma vamos a comprobar si esta serie de videos tiene el éxito que tiene por cómo están hechos los videos por los todo mal con en sí o porque son de Assassin's Creed es una buena forma de comprobarlo a lo mejor haciendo todo mal con Hello Kitty Online tiene la misma cantidad de views bestiales y digo ah bueno es el formato dividido el que gusta espero que a más tardar un mes ese video ya tendría que estar publicado no aseguro nada no quiero acá jurar y rejurarlo para que luego se decepcionen pero el intento va a estar y nada gente creo que tendremos que despedirnos no sin antes pequeño inciso le acabo de pedir a Max Power que me mande un audio saludándolos a ustedes para conocer su punto de vista y lo que él también sufrió así que los dejo un ratito con él a ver qué les quiere comentar y luego ya volvemos para despedirnos y gracias a la magia de la edición lo puedo presentar como si él estuviera ahora al lado mío y automáticamente poner el audio no es genial la tecnología gente Max Power los argamitos son todos tuyos guau a todo el mundo este es un nuevo recuperación del canal de Argamerx vamos a hablar de un tema muy serio como fue el hackeo que sufrimos con el general Kroll una vez que volvió una vez que lo devolvieron los aliens ahora vinieron los hackers y bueno pronto nos vamos a enfrentar al gobierno de Estados Unidos y a la CIA y a y a Putin también así que todo lo que todo lo que venga va a ser será confrontado les presentaremos batalla estamos muy contentos estamos muy contentos de verlo recuperado costó un montón tuvimos que hacer un montón de cachéos nos tocaron el ano nos metieron un par de sondas pero pudimos recuperarlo probamos que era nuestro así que somos felices como perdices y esperemos que que no vuelva a pasar mientras tanto nuestra contraseña nueva es flipendo en homenaje al al viejo juego de Harry Potter de la Playstation 1 porque no veis las películas creo que era flipendo es un poco del bromas bueno estamos muy contentos de volver pronto tendremos nuevo contenido en el canal y nada bueno hecho el descargo les mando un abrazo grande chau chau todavía no lo escuché me da miedo lo que haya podido decir pero bueno vamos a decir emocionante si terrible oremos preciosas palabras lo dejamos acá gente que esto se ha alargado mucho llevo casi una hora grabando pero bueno el poder luego de la edición lo va a convertir en un video justo de 10 minutos para poder monetizarlo espero que les haya gustado este más que nada informativo y alguna que otra sorpresita que les hemos dado y ya saben ay dios que gana tenía de decir esto de nuevo pueden darle al like huérfano que tanto les gusta Archie que tanto cobijo y amor les da el comment copado más abajo que a día de hoy todavía seguimos respondiéndolos absolutamente a todos recuérdense el suscribe obligatorio porque tiene que ser parte de la secta como esos fieles que no se van nunca incluso los 3 años en los que uno no hace acto de presencia y darle a la campanita porque a veces le saltan las notificaciones de los videos nuevos cuando youtube se acuerda de que ustedes activaron la campana pero bueno sigue siendo mejor que no activarla tenés un porcentaje un poquito más alto de que te avise tenemos discord como saben para que donde pueden entrar y hablar con miembros de la comunidad el acceso es gratuito no se les cobra nada más que alguna foto culo peludo y otras redes como facebook twitter instagram donde cada tanto posteamos algo también están los links de patreon y paypal por si tienen ganas de donarnos algo y decir hey toma plata para que la próxima vez le puedas pagar un hacker y te recupere más rápido el canal si claro si ustedes mandenlo lo voy a usar para eso tranquilos y nada todos los enlaces en la descripción de este y de todos los videos del canal que por suerte está en manos de papá de nuevo nunca abracé tan feliz en mi vida Argy con tanto amor así que nos veremos en el siguiente video que por cierto tengo que subir cosas que quedaron retrasadas pero bueno ya estaban grabadas que se suban cuando se puede adiós la 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 Argy Argy donde está esta nena niña chau lo quiero mucho abracitos y y y gracias arigató chau 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 ¡Suscríbete al canal!